Hola a todos, estamos muy alegres de ser parte del Recrea Digital 2021. Mi nombre es Camila. Y yo soy Diego. Y somos cofundadores de Moonmakers. Y hoy tenemos a un gran invitado, Alex, del canal de YouTube de Tu Carpintería y Tú. Y como él lo dice, planea tu trabajo y trabaja tu plan. ¡Woo! Increíble. Estamos muy emocionados de que nos acompañes, Alex. Así que preséntate a todos los chicos que nos acompañan. Y están emocionados por conocerte al igual que nosotros. Cuéntanos un poco de ti, lo que haces y lo que te apasiona. Es un placer enorme poder estar con ustedes, Diego, Camila. Me encanta su canal. Esa explosión juvenil que tienen es encantadora. Un servidor tiene ya 37 años como carpintero. He trabajado todos estos 37 años. He agarrado bastante experiencia. Y hoy en día esa experiencia la plasmo en videos para que a muchas otras gentes les cueste menos trabajo aprender. Ya que en mi época era mucho, muy difícil. La gente era muy hermética, egoísta en cuestión a lo que era la información. Privilegiada para unos cuantos. A menos que fueras hijo o el chalán del carpintero, podías aprender. Si no, no había posibilidades de hacerlo. Entonces, hoy en día que tenemos la fortuna de el internet, de YouTube, de tantos medios, quise hacer que mis videos pudieran llegar a las manos de todas aquellas personas que llegaran a necesitarlos. Increíble. La verdad es que esa labor es súper importante. Y también puedes trabajar con madera, ¿no? Sí, es esta herramienta genial que nos puede ayudar a solucionar problemas y usar nuestra creatividad para ello. No sé si nos podrías compartir un poco de la historia de la carpintería. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, hablar de la historia de la carpintería sería bastante complicado. Te voy a decir por qué. Porque realmente no se tiene una raíz perfecta. Pero podemos hablar de los vestigios que se tienen de algunas herramientas antiguas que se sacaron en Alemania, por ejemplo, hace 7000 años. También podemos darnos cuenta que en Egipto, 3500 años antes de Cristo, ya se trabajaba lo que es esto, a lo que le llamamos hojas de terciado o contrachapado. Pero ellos ya la manejaban 3500 años antes de Cristo, porque en el área no tenían la madera suficiente como para poder trabajar. Entonces la tenían que sacar de otros lugares ya prefabricada para poder hacer los muebles o lo que ellos llegaran a necesitar. Ahora bien, en lo que es carpintería, el oficio realmente se tomó en cuenta como los trabajadores de la madera más o menos sobre el siglo XIII. Se dice, es lo que te digo, en este caso es difícil realmente poder saber cuál es el punto exacto en el que la carpintería se denomina como tal. Porque la palabra carpintería viene de lo que es el carpentarius, que viene del latín. Y esto viene de lo que es carpentum, a lo que se le llama constructor de carruajes. A ellos eran los únicos a los que se les llamaban carpentarios. No a todos en general. Posteriormente, ya por ahí del siglo XIII, sí ya se denominaba como carpintería o carpintero a toda aquella persona que trabajara lo que es la madera, ya sea en muebles o ya sea en construcciones de casa. Claro, creo que esto es muy interesante, ¿no? Creo que los seres humanos siempre hemos sido muy manuales, ¿no? O sea, siempre hemos encontrado estas herramientas o estas dinámicas en las cuales podemos construir, como tú lo cuentas, Alex, también, ¿no? Para resolver necesidades o cosas que necesitaban. Y también me surge también la pregunta si es difícil ser carpintero. Sé que no, porque tenemos tu increíble canal para apoyarnos en el aprendizaje, pero platícanos un poco. Mira, realmente todo depende de cada persona. Yo digo que para poder ser carpintero necesitas un 40% de pasión, tanto por la madera como por la herramienta. Pero, aparte de lo que es la pasión por este tipo de artículos, también tienes que tener creatividad, que sería otro 40% que necesitas para poderlo compensar. Si no hay creatividad, no hay funcionalidad. Por mucho amor que le tengas a la carpintería, si no tienes la creatividad de lo que tú tienes en tu mente, transformarlo en un mueble, por ejemplo, no vas a poder lograr ser carpintero, por mucho amor. Y ahora bien, si tienes mucha creatividad, si sabes hacer muy bien planos, pero realmente no te gusta el olor de la madera, no te gusta el calor de las herramientas, realmente no es amor lo que tienes por la madera o por las herramientas, definitivamente por mucha creatividad que tengas, no vas a poderlo lograr. Debe de haber una compensación. Ahora, también podríamos hablar de un 15% de todo lo que tienes que saber, ya como lo que es el carpintero por oficio, que sería matemáticas, geometría, un poco de química, un poco de física. Si no, imagínate, se te vienen los muebles abajo, una vez agarrados a la pared, sería un problema gravísimo, ¿no? Si, aparte de ello, todavía tienes que aprender algo de contabilidad, no la que va para los impuestos, sino la que tú tienes que saberle repartir, por ejemplo, a tus empleados, a tus proveedores, el dinero que es de tu cliente, y ese no se debe de tocar nada más porque sí. Todo ese tipo de situaciones a veces es un poquito difícil de manejar si no tienes conocimiento, si no estudias, si no tratas de aprender. A veces tienes que aprenderlo a fuerza de golpes, ¿no? Ahora perdí por hacer un mal presupuesto, pues ni modo, ya lo hiciste, ahora cumple, ¿sí? Todo ese tipo de situaciones es lo que hace realmente un carpintero. Difícil depende. Si le tienes amor realmente al negocio, yo pienso que cualquier cosa se te hace un poquito más fácil. Por difícil que sea, siempre se te va a hacer un poquito más fácil. Me encanta cómo es lo que tú explicas de ser carpintero, esa combinación de factores y de amor y pasión que debes de tener a este oficio. Y también te voy a decir, ¿no? Que ser carpintero, como él lo comenta, ¿no? Conlleva responsabilidad. También me encanta que lleva muchas cuestiones de conocimiento, ¿no? Y más. Y también algo que creo que es muy importante, como nos lo comentabas al inicio, Alex, el labor de compartir estos conocimientos, ¿no? Y que tú lo estás haciendo. ¿Qué opinas de las personas que enseñan desde YouTube, los edutubers? Bueno, lo que es el edutuber es magnífico. Qué bueno que empezamos ya a existir varios que queremos transmitir. Y lo transmitimos de corazón, porque realmente aquí no hay quien realmente nos pague un sueldo en el que digas, ay, con esto voy a vivir. No, definitivamente no es esa la existencia. Realmente lo hacemos. Para mí, por ejemplo, el mejor pago que me han llegado a dar mis suscriptores es cuando me dicen, ¿sabe qué? Lijé mis sillas, como usted dijo, y estoy vendiendo más. ¡Guau! ¡Qué todo dar! ¿Sabe qué? Empecé a cortar las tablas, como usted decía, y empecé a producir más. O sea, hay muchos que me lo han dicho y yo me siento sumamente orgulloso de poder lograr, poder lograr que alguien que no conozco puede llevar el pan y el vino a su mesa para poderse alimentar. Definitivamente. Eso es algo que no se paga con ningún tipo de moneda. Eso es súper interesante, ¿no? O sea, este concepto, ¿no? Que tú comentas que YouTube es de un extraño a otro, ¿no? Y que puedes impactar de cierta manera en su estilo de vida y más. Creo que es importante. Y también me gustaría que contestaras una pregunta que es súper importante para nosotros desde ser youtubers, ¿no? Y también para cualquier persona que esté viendo la entrevista. Todas estas personas que quieren aprender. Que es cómo surge tu canal, ¿no? O sea, de tu carpintería y tú. ¿Cuándo fue el momento en el que dijiste, voy a hacerlo, ¿no? Sí, mira, la filmación de lo que yo hacía empezó a existir en mí desde mucho antes que el internet realmente existiera. Por ahí hice un par de filmaciones para dejarles a mis descendientes, mis hijos, mis nietos, mi aprendizaje, si alguno de ellos quería agarrar la herramienta, pudiera hacerlo con la confianza de lo que yo les iba enseñando. Por el cúmulo de trabajo que tenía, etcétera, etcétera, dejé estos videos a un lado. Después se viene lo que es el internet. Dije, ahora es cuando puedo pasar todo esto a más personas. Sin embargo, en ese momento, la empresa aquí estaba bastante fuerte. El trabajo era demasiado lo que teníamos. No había tiempo para filmaciones. Después de un problema que yo tuve en cuestión de salud, dije, hoy es cuando ya puedo invertir en lo que es una buena cámara, una buena computadora y a empezar a dar lo que son clases, que sí cuesta mucho trabajo al principio, porque si ves mis primeros videos, te darás cuenta que volteo hacia abajo tratando de leer en la computadora. Cuando yo me veo en los videos, digo, bueno, ¿por qué estoy hablando desde una lectura cuando todo esto me lo sé de memoria? Entonces ya lo que hacía era apuntar los temas, veo el tema, volteo y sigo hablando y sigo sacando según voy recordando o haciendo. Algo sale mal, corto, vuelvo otra vez a filmar. Pero es para mí mucho, muy divertido hacer esto. Ya no nada más se lo dejé a mis hijos y a mis nietos, se lo dejé a no sé cuántas personas a nivel internacional y ojalá y a muchas personas también les pueda llegar a servir, ya que hasta como pasatiempo es sumamente relajante. Cuando estás muy enojado, cuando estás muy angustiado, tú te metes a un taller y se te olvida por completo todos tus problemas y empiezas a trabajarlo y llega mucha calma, mucha calma la que puedes llegar a lograr entre lo que es el olor de la madera y el sonido de las herramientas que son muy fuertes, pero a mí me encantan. Cambias por completo tu forma de pensar y tu forma de vivir en ese momento. Es sorprendente, ¿no? Que hubo este cambio para poder compartirlo, encontraste los medios y como tú lo comentas, no es fácil al inicio, surgen algunos detalles, pero la verdad muchísimas gracias por compartir tu pasión de la carpintería a más personas, porque la verdad es increíble. Y sentimos el amor que tienes tú por lo que te encanta hacer. No sé si has escuchado también del movimiento maker, en donde la filosofía es crear, colaborar y compartir muchas cosas que tú ya haces y compartes en tu canal. Así que, ¿qué opinas de esto y del interés para aprender nuevas habilidades y hacer comunidad? Mira, definitivamente a mí lo que me agrada de este movimiento, bueno, hoy en día este movimiento existe, pero realmente como carpintero tuve que aprender pintura, fontanería, herrería, aluminio. Todo eso lo tuve que aprender y lo tuve que aprender a fuerza de golpe. Ojalá yo hubiera tenido un YouTube y me hubiera costado muchísimo menos trabajo aprender todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero aún así es muy agradable el que todos compartan lo que saben, ¿sí? Y muchos que también se ponen dentro de lo que es YouTube y están aprendiendo al paso. ¿Por qué? Porque van a tener errores, obviamente. Pero de los errores muchas veces se aprende más que de los aciertos. De hecho, de tus aciertos muchas veces ni siquiera aprendes. Ah, ya lo hice, qué bien. Y eso siempre te va a salir bien. Pero de tus errores te ponen a pensar. Los errores son para mí mucho más importantes muchas veces porque te enseñan siempre, siempre, siempre cosas nuevas, ¿sí? Es que ¿por qué lo hice con esta herramienta si hubiera podido hacerlo con esta otra? Y si lo hago con esa otra me sale perfectamente. Eso ya es poder elevarte más allá de lo que fue ese error. Increíble, ¿no? Lo que comentas también necesitamos mucha agilidad mental, física, perseverancia y más. Pero también me gustaría saber, a las personas que se quieren acercar a la carpintería, ¿qué proyectos les recomendarías, ¿no? Para empezar en esta increíble profesión. Mira, es chistoso. Yo siempre les recomendaría, hagan cosas sencillas, una pequeña repisa, un pequeño especiero, algo sencillo para que vayan adaptándose a lo que es las herramientas y se den cuenta del comportamiento de la madera. Pero lo chistoso es que muchos de mis suscriptores de repente me dicen, estoy haciendo un closet. Dices, ¿qué? Espérame, espérame. ¿Qué herramientas tienes? Y sí, tienes muy pocas herramientas. Y me preguntan, ¿y aquí cómo le hago? Y voy orientándolos. Y han logrado hacer sus clósetes. No en forma perfecta, pero no se les han caído. Ahí están y pueden guardar su ropa en perfectas condiciones, ¿no? Eso para mí es divertidísimo, ¿no? Aunque se avientan con cosas que a veces cuesta mucho trabajo. Pero sí, definitivamente yo aconsejo iniciar por cosas pequeñas, cosas sencillas, cosas que si llegas a echar a perder no te duelan. Sí, porque realmente a veces dices, no, es que yo quiero hacer un librero en cedro, ¿no? Espérame, el cedro es bastante caro. Alma, hazte un librerito chiquito, en pino, sencillo. Aprende. Ya que quedó bien ese, bueno, entonces regálalo y aviéntate con el de cedro, ¿no? Pero que sepas realmente hasta dónde vas a ir logrando poco a poco la experiencia y la ganancia sobre lo que es el aprendizaje. A mí me encanta mucho la actitud que tienes hacia los proyectos, porque es esa pasión por aprender y compartirlo, que es mucho que se ve también en el momento Maker. Y también muy abierto, ¿no? Bueno, en cambio, porque esto que comentas es súper importante, ¿no? Cuando uno empieza en algo nuevo, tiene que hacer pasos pequeños, ¿no? Para ver si, cómo va a manejar o qué va a hacer. Porque, como dice, empiezas con una madera y no te queda y te va a doler mucho. Y debe haber diferentes tipos de madera para hacer proyectos. O sea, no es de usar pino que usar cedro. Entonces, ¿cuál es tu proyecto más complicado que has tenido y en el cual has aprendido más de él? Mira, te voy a decir, es muy sencillo. Después de 37 años, si yo vuelvo a hacer un closet, me voy a enfrentar a problemas diferentes. Cada trabajo, cada trabajo te va a dar un problema. Y debes de tener la mente abierta, porque las paredes donde vas a montarlo no cuadran. Porque la madera que compraste, después de tantos años de saber escoger madera, estaba muy bien estufada, muy derechita, muy bonita, y de pronto al cortarlo se hace astillosa. Y ese es un problema que tienes que saber superar. Después de tantos años de trabajo, decimos los 10 centímetros del carpintero. El carpintero debe de medir dos veces y cortar una sola vez. Hay una medida exactamente de 10 centímetros sobre lo que son los metros. Un metro diez, dos metros diez. Esos 10 centímetros muchas veces los recortas de más y pelas. Ahí se acabó ese trozo de madera. Tienes que volver a repetir el trabajo. Son errorcitos y eso te va a suceder siempre, siempre. Ahora, también debes de calcular los riesgos. Una vez se me pidió a mí poner un tejaban tipo terraza y yo sabía hacerlo. Para mí no había ningún problema. Pero sabes que yo necesito la firma de un arquitecto y que venga y revise que el trabajo está bien ejecutado. Porque si hay un terremoto o algo por el estilo y este se viene abajo, van a buscar a un culpable. Si hay una firma y un grado que haya dicho el arquitecto, aquí no hay ningún problema. Pero si no hay arquitecto, ¿contra quién se van a ir? ¿Contra quién lo puso? Sencillo, tan fácil como eso, ¿sí? Entonces, eso sí yo aprendí a no aceptar riesgos si no tienen una base fundamental en qué ampararme. Increíble, la verdad es que... Ese tipo de cosas, por ejemplo, yo no las había tenido en cuenta. Y hasta ahorita que lo comentas es algo súper importante en cualquier trabajo. Sí, la verdad es increíble. Y que nos hayas compartido que la carpintería es un increíble oficio, ¿no? Y como lo hemos hablado, es resolver los problemas o necesidades, ¿no? Es tener la agilidad mental y física, la perseverancia. Incluso estos pequeños detalles, tanto financieros y también... De creatividad, porque hay que solucionar ese problema de que te faltaron 10 centímetros. O te sobran. Entonces, nos gustaría que nos dijeras, ¿qué es lo que más te gusta de la carpintería? ¿Qué es lo que más me gusta de la carpintería? Mira, en esto vamos a coincidir con muchísimos carpinteros. Tú puedes ver la madera en tablas y tablones. Puedes verlo así, en hojas. Pero agarrarlos y transformarlos en algo útil, la verdad te voy a decir, muchas veces llegué yo a sentarme en una silla para observar la cocina que acababa de terminar o el clóset. Eso es una sensación que nadie, absolutamente nadie te va a poder quitar. Es un gusto enorme haber visto la transformación con tus propias manos. Otra cosa que también tiene por gusto cualquier carpintero y va a coincidir conmigo es cuando un cliente pone su sonrisa de satisfacción porque hiciste un trabajo y lo ejecutaste en perfectas condiciones tal como él lo deseaba. Eso es algo bellísimo. Eso nadie te lo va a poder quitar. O bien, si lo haces como pasatiempo, que le puedas hacer a tus familiares una sillita, la cocina de mamá, todo ese tipo de cosas. Ver a tu familiar alegre. Por ejemplo, a mi madre yo le hice su cocina. Fue de las primeras que hice. Sigue en pie. Y le dije, mamá, ¿sabes qué? Ya te la voy a cambiar por una más nueva. Le dije, no, me la dejas porque esta la hiciste con pura herramienta manual. Te costó mucho trabajo y esta es la que yo quiero. O sea, es así el amor y el orgullo que pueden llegar a tener tus familiares cuando tú haces carpintería para ellos. Y definitivamente el ver la sonrisa de un cliente por un trabajo bien terminado es algo que realmente no tiene precio. Y aparte de todo ello, te pagan para vivir, que a todo dar, ¿no? No, me parece increíble todo este... Estas anécdotas que nos compartes del trabajo que tienes hacia hacer esto que te apasiona y que los demás también lo valoran y te lo regresan de otra forma. Y también que es un increíble creador, ¿no? No solamente de contenido en YouTube, sino un creador que construye con sus manos cosas increíbles con madera y eso me encanta. Bueno, ya hemos llegado al final. ¿Quieres aportar algo más a esta charla que crees que haya faltado? Por ahí alguien me preguntó que si yo tenía algún carpintero o diseñador que fuera un ejemplo a seguir o que yo me sintiera orgulloso de él. Sí, sí lo hay. Hay un carpintero que hizo las puertas del expiatorio en Guadalajara. No sé si ustedes las conozcan. Busquen en internet las fotografías de estas puertas. Él se llamaba Jesús Gómez Velasco y en coordinación con el señor Benito Castañeda. Sí, esto estamos hablando de 1917, 1920, que fue cuando las construyeron. Pero realmente son obras magníficas. Cualquier carpintero podría sentirse orgulloso de poder lograr hacer un trabajo como ese. Me despido de ustedes. Soy Alex, creador de Tu Carpintería y tú. No olvides... Sí, dime, 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 dime. Compartirás una frase y también tus redes sociales. Ah, claro que sí, mis redes sociales están en Facebook. En Facebook a veces pongo lo que son los anuncios de los videos que he estado haciendo, pero principalmente para mí Facebook es donde tú, si tienes alguna duda sobre carpintería, puedas contactarme directamente vía inbox. Y ahí yo te ayudo a sacar cualquier tipo de problema, cualquier tipo de medida. Te puedo dar los consejos que realmente necesitas. Hablamos también sobre herramientas, cuáles te convienen, cuáles no. Todo lo que tú quieras en forma privada puedes hacerlo ahí conmigo. Esa es una de las grandes ventajas que muchas veces no tienen... O sea, tienen miedo de preguntar porque creen que una comunidad les llame tontos. La verdad es que no. Preguntar no es tonto. Quedarse con las dudas, eso sí es tonto. Pero ahí tienen la oportunidad de preguntar lo que se... O sea, lo que desee, ¿sí? También estoy en Instagram, aunque Instagram todavía no me adapto muy bien a ello. No estoy tan joven como ustedes. Ustedes lo agarran de volada. Yo... A mí me cuesta un poquito más de trabajo, pero vamos a tratar de sacar un poquito más en Instagram lo que son anuncios. ¿Alguna otra pregunta que tengan pendiente? No, muchísimas gracias, Alex, por acompañarnos y por permitirnos tu tiempo, ¿no? Para este increíble tema. Muchísimas gracias. Y también gracias a... No, dejen de ver... Ajá. Nos interrumpimos a poco. No, no, no te apures. Es padre esto. No, este... No dejen de ver a Camila y a Diego en Moonmarkers. Me encantan sus videos. Soy seguidor de ustedes también. No olvides también planear tu trabajo y trabajar tu plan. Me encantó. Me encantó. Estaba un genio. Un gusto conocerte. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este tema. Y gracias a Recrea Digital. Por permitirnos el espacio. Muchas gracias. Gracias.